El Dr. Luis Baudrill Carrillo, profesor catedrático jubilado de la UCR, estuvo a cargo de la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre autonomía universitaria e institucionalidad. La presentación tuvo lugar en el auditorio de la sede de Occidente y cedió bajo el nombre Autonomía y Financiamiento Universitario. El Dr. Baudrill explicó la importancia de abordar este tema. Las universidades son esencialmente libertad y no se puede concebir una universidad en la que no haya libertad. Y no solamente la libertad de cátedra, sino que es libertad de organización, la libertad de gobierno, la libertad de administración, la libertad también de contratación. Eso porque la universidad tiene como misión ese descubrimiento de la verdad, ese descubrimiento libre de la verdad. No puede haber condicionamientos, no puede haber coacciones, no puede haber presiones contra la universidad de ningún tipo. Este ciclo de conferencias responde a la necesidad de abrir espacios de discusión sobre temas que son relevantes a nivel nacional. En este caso, sobre la situación actual de la educación superior pública y su financiamiento. La autonomía universitaria en estos momentos está siendo amenazada. Entonces, podemos ver dos, como dos fuentes de amenazas. Una es el acuerdo de financiación que se firmó recientemente. Otra fuente de dificultad la vemos con el proyecto recientemente presentado a la Senada Legislativa por el Poder Ejecutivo, que trata de regular el FES, en qué forma se administra, en qué forma se aplica, en qué forma se va a ejecutar eso. Todas las actividades fueron transmitidas por Canal 15 y permanecen en la página de Facebook Universidad de Costa Rica, sede de Occidente.